la idea de un país digital o de una república digital es una de las grandes aspiraciones en muchas naciones del mundo y de nuestro tiempo. Los esfuerzos, estrategias, hojas de ruta, y recursos invertidos en este sueño son gigantescos. También los logros y éxitos. Sin embargo, la tecnología avanza a un paso sumamente acelerado. Basta ver los desarrollos en inteligencia artificial o pensar en cómo eran nuestras vidas antes de internet. Por esto, las instituciones, los marcos legales, y empresas no siempre son capaces de seguir al ritmo. Así, las metas permanecen móviles con muchas tareas y desafíos pendientes y crecientes. República Digital, una oportunidad para Chile, se tituló una columna de opinión coescrita por nuestro invitado de hoy en plena pandemia del COVID diecinueve. Desde entonces, han pasado muchas cosas en materia de modernización del Estado, interoperabilidad, y ciberseguridad, pasando por las discusiones constitucionales. De estos temas, y hasta de si podríamos o deberíamos votar electrónicamente y de modo remoto, a propósito del reciente plebiscito constitucional de Chile, vamos a hablar hoy. Soy Rafael Rincón, y les doy la bienvenida a Odele Talks, una iniciativa de Fundación País Digital, y del espacio de conversaciones del poro de líderes de los objetivos de desarrollo digital, ODD. Nuestro invitado de hoy es el senador Kenneth Pugh, una de las voces más autorizadas, activas, y comprometidas en el ámbito de la transformación digital. El senador es porteño, de Playa Ancha, Valparaíso, y ha vivido literalmente desde Arica hasta Punta Arenas, y Puerto Güellas. Es ingeniero naval, electrónico, y ha portado el uniforme de marino por treinta y cinco años, pasando por agregadurías de defensa, en el exterior, y por cargos como director del hospital naval de Mía del Mar, comandante en jefe de la zona marítima norte del país, director de bienestar social de la Armada, y director general de personal de la Armada. Entre muchísimas otras posiciones, senador Pugh ha sido uno de los más importantes promotores de la ciberseguridad en Chile, y miembro de la mesa de ciberseguridad, y seguridad pública y privada del foro de líderes de los ODD. Muchas gracias, senador, por acompañarnos hoy en este, nuestro primer episodio. Muchas gracias, Rafael, qué alegría poder estar compartiendo este tema que es tan relevante, agradecer a la Fundación País Digital una visión de Estado que ha permitido mantener una agenda digital permanente y continua, y reconocer, por ejemplo, la misión país que se hace todos los años, a principio de año, al modo del World Congress, y que ahora va a tener su variante en Bruselas, la cumbre capital de las políticas públicas europeas. Feliz de poder compartir la experiencia de este gran desafío, el transformar no solo el Estado, nuestra sociedad, en esa república digital que tú señalas. Muchísimas gracias, senador. Senador, permítame, antes de 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 entrar en los temas de 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 fondo de hoy, aprovechar que acabamos de celebrar el previsito constitucional, lo mencionaba hace un momento en la introducción, con voto obligatorio, ¿no? Y dos noticias coincidieron en estos días, ¿no? La primera es sobre el número de personas que tuvo que excusarse por no poder votar, que sea por encontrarse lejos de 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 un centro de votación, por estar fuera del país, o por enfermedad, entre otros múltiples impedimentos. Y la segunda nota se publicó en un medio estonio, y en ella se anuncia no el voto electrónico a seca, sino ya el voto móvil, es decir, el realizado de dispositivos móviles como smartphone. Aunque en Chile no podemos quejarnos del funcionamiento del servicio electoral, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no tenemos en Chile voto móvil, o voto, por lo menos, voto remoto electrónico? Usted conoce muy bien Estonia, ha estado muy involucrado en en con Estonia también, este, y y quisiéramos preguntarle primero eso, ¿no? Este, ¿cómo es la situación allá? ¿Cómo estamos aquí comparativamente? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, Estonia es un país completamente digitalizado, ellos cuando se cae el muro Berlín, desaparece la Unión Soviética, logran su independencia, y deciden, como país joven, partir digitalizado. Esa fue una apuesta de liderazgo, tuvieron obviamente sus complicaciones, pero lo más relevante fue un conflicto político, se presentó con la antigua Unión Soviética respecto a unos monumentos de héroes soviéticos que ellos no querían tener. Eso significó un ataque al gobierno de Estonia el año dos mil siete, estuvieron paralizados por veintiséis días, uno de los hidrataques paralizantes más grandes. ¿Cuál fue la respuesta de Estonia y la Unión Europea? No solo ser digitalizados, ser los más robustos digitalmente, y parten con un sistema que tiene identidad digital e interoperabilidad. Diseñaron una plataforma de interoperabilidad que se llama Exvo, esa es la capa técnica. Interoperabilidad son cuatro capas, y la OTAN, las fuerzas militares en Europa, instalaron en Tallinn, la capital de Estonia, el centro de excelencia ciberdefensa de la OTAN. O sea, no solo capacidades digitales, sino que con ciberdefensa y de grado militar. Eso ha llevado a Estonia a ser el país con más alto nivel de ciberseguridad del mundo, disputa siempre los primeros o segundos lugares del mundo. Tiene una identidad digital poderosa que partieron con una tarjeta igual a nuestro carnet de identidad, nosotros tenemos el chip, pero no lo usamos, no lo vemos, en esa CV, que permitía tener certificados digitales, vale, es decir, criptografía para asegurar quién es la persona, y factores de autenticación, segundo, tercero. Hoy lo han puesto en certificados digitales en los smartphones, por eso ellos hablan de la capacidad móvil. Bueno, nada de eso tenemos en Chile. En Chile no tenemos identidad digital. Lo que tenemos en nuestro país, que se conoce como clave única, es una credencial. Igual cuando uno va a un cumpleaños y le ponen el nombre, le ponen cualquier nombre, o va a un seminario y le ponen algo, que puede ser cualquier cosa, una credencial no asegura que es la persona, lo puede cualquiera fabricar. Una credencial viene con un nombre usuario, que puede ser un nick, puede ser el mail, o puede ser el root. Y una clave es que algunos tienen un, dos, tres, cuatro, cinco, o cualquier cosa, muy frágil. No tiene ninguna forma de comprobar, no tiene certificados digitales para asegurar el origen y el destino, no tiene los factores de autenticación, cuando te preguntan en el teléfono de usted, o deme las coordenadas, o dígame algo, para saber que está usted, y que está vivo, porque también es un problema de prueba de vida. Entonces, nada de eso existe, ¿no? No tenemos identidad digital. Las identidades digitales las proveen los estados. Tal como se provee el pasaporte, que es un documento oficial, con las visas que permite entrar o salir, lo mismo tiene que entregar al estado una identidad digital que permita hacer procesos seguros. Y después, Estonia tiene interoperabilidad, que hoy lo hace en conjunto con Finlandia. Finlandia es una potencia de comunicaciones Nokia, Estonia una potencia digital, establecieron el Instituto Nórdico de Soluciones de Interoperabilidad, el NIS.org, y ellos desarrollan este software que se llama X-Rode, esta plataforma de interoperabilidad, usando blockchain, el famoso blockchain que todos usan para asegurar los datos, las cadenas de bloqueo de datos, un blockchain liviano, KSI, no tiene costo, no es de criptomoneda, pero da certeza jurídica a los actos digitales. Y ahí viene la palabra clave, certeza jurídica del acto digital. O sea, no se puede suplantar la identidad, no se puede falsear, no se puede hacer nada, y eso es lo que asegura que el voto sea confiable. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene el sistema de votación móvil estonio? Que además permite que tú puedas votar varias veces en el día. ¿Para qué? Por si te sientes de repente amenazado, te dicen, ya, vote ahora, ya, ok, y quiero ver qué votó. Después la persona se da al baño a otro lado y vota de nuevo, por último vota en el último minuto. Entonces, es un sistema que está hecho con todas las medidas de seguridad criptográfica, de imposibilidad de cambiar la información, pero además con la práctica, el sentido de permitirle a una persona que pueda tener incluso la libertad para hacerlo. Como ninguna de estas condiciones se cumple en Chile todavía, nosotros tenemos un voto asistido digitalmente, se vota de forma física, con un lápiz y un papel, pero toda la data es recuperada y enviada, sin mayor protección. O sea, algunas veces producen problemas del traspaso de lo análogo a lo digital. Está bien, no es que estén falseando, alterando la elección, son errores del proceso, se podría perfeccionar un poco, pero por otro lado hay países que también son gigantes digitales. El Reino Unido, por ejemplo, es uno de los cinco países que partió con la alianza digital de gobiernos digitales, Estonia es otro, que ha decidido mantener el lápiz. ¿Y por qué? Porque el lápiz y el juntarse es parte de la fiesta democrática, el proceso eleccionario. Vamos a terminar probablemente con sistemas híbridos, lo mismo que pasó en la pandemia, o sea, después de salir del confinamiento, ahora todos funcionan de forma natural o físico o remoto. Pero nos falta, y nos falta bastante. Entonces, yo lo que siempre advierto, la tecnología es un medio para lograr un fin, hay que ver dónde se producen los problemas, a quiénes habilitar, y porque también hay personas que es muy complicado todo esto y prefieren ir y poner su rayita. Hay otros que obviamente van a cumplir todas las normas y les va a ser mucho más fácil y vamos a obtener ojalá más participación, más ahora que el voto es obligatorio, y donde muchos siendo obligatorio pudiendo no lo pueden hacer porque están en una condición que se impida hacerlo, más de doscientos kilómetros distancia. Esa es una realidad. Si está haciéndose voto en el extranjero con un esfuerzo gigantesco, pero también de forma física, bueno, veamos cómo lo podemos hacer para cubrir aquello, el pequeño margen de gente que le gustaría votar pero por las condiciones excepcionales en las que está, no lo puede hacer. Eso es lo que tenemos que discutir, pero antes de discutirlo para cambiar la ley, tenemos que cambiar la infraestructura, tenemos que generar identidad digital, tenemos que generar interoperabilidad. La buena noticia, el lunes 8 de enero, comienza el proceso, esto es un acuerdo político con el gobierno, cuando sacamos adelante la ley marco de ciberseguridad, para partir trabajando en identidad digital con interoperabilidad, dar certeza jurídica a los actos, y esto va a ayudar no solo al voto, a toda la permisología que tenemos hoy de documentar, hoy nosotros tenemos sistemas documentales de papeles, tenemos que pasar a sistemas transaccionales en que estas transacciones sean habilitantes, o sea, el voto es una transacción, si no tal persona, y se tiene que mantener con secreto, y se tiene que mantener custodiado, y nadie lo tiene que afectar. Bueno, lo mismo va a pasar con todas las transacciones que hay que hacer con el Estado, que hoy son certificados papeles, y queremos pasarlo a lo mismo, a data, para que con eso podamos tener mejores decisiones, Rafael. Ah, eh, 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 nos ha dado una cantidad de, de, de datos interesantes, porque uno pudiera pensar que, bueno, tenemos una conectividad bastante amplia, tenemos, este, eh, hoy día tenemos en, en, en Chile una cantidad de móviles, casi que, creo que incluso más de uno por persona, eh, y uno pudiera pensar que con esto, bueno, suficiente, ¿no? Y usted nos acaba de dar una, una cantidad de, 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 de detalles, de precisiones, de que no es tan sencillo, es decir, de que efectivamente se necesita, eh, condiciones muy, 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 eh, eh, muy específica, para poder, este, efectivamente garantizar que se pueda hacer un bote electrónico, eh, bueno, uno a distancia, y después también, este, móvil, que no, que no necesariamente igual, así que, y lo interesante del caso de Estonia, también, es que cuando Estonia, este, empieza su proceso de digitalización, le empieza desde cero, con una infraestructura, eh, de telecomunicaciones, que básicamente estaba en el suelo, ¿no? Este, así que ha sido un proceso muy rápido, y lo voy a decir, bueno, en un país muy pequeño, eh, porque obviamente lo es, pero, pero ha sido un, un gran, un gran ejemplo. Mira, Rafael, eso del país pequeño lo he escuchado tantas veces, ellos son un millón trescientos mil, pero pongamos el ejemplo del vecino, eh, Estonia, eh, cuando Ucrania sintió que estaba amenazado por Rusia, Ucrania son cuarenta y cuatro millones de personas, eh, Ucrania confió en un líder tecnológico digital, le dijo, mire, yo quiero pasar mi gobierno a gobierno digital, identidad digital, y quiero subirme a la nube. Ellos sabían que Rusia los iba a atacar, eh, lo, lo subimos, eh, un par de meses antes, en una reunión de un foro parlamentario que participa en Washington, eh, vinieron nuestros colegas a la Rada, el parlamento ucraniano, y nos contaron cómo iba a ser el ataque, eh, ruso. Bueno, se cumplió, se equivocaron en un día. Ese, eh, no fue un ciberataque el que recibieron, fue un ataque completo, o sea, hubo ciberataque, guerra híbrida, eh, les bloquearon los sistemas, ataques físicos, les destruyeron las antenas de telefonía móvil, los cables, fibra óptica, los data centers. O sea, lo peor que te puede pasar. ¿Y qué ocurrió? Bueno, estaban preparados. Habían pasado a X-Road, eh, con identidad digital, tenían todo en la nube, y los servidores, los de verdad, los tenían arriba camiones, se movían, y mantuvieron comunicación de data satelital, y lo más le pasó hasta Starlink, y con eso, hasta el día de hoy, el gobierno de Ucrania, en plena guerra, habiendo sido destruido todo, sigue funcionando. Entonces, no nos quedemos, eh, con el discurso simple y sencillo, de que mire, un país chiquitito, esto funciona para países chicos. Esto funcionó para un país que es bastante más grande que Chile, y con todos los riesgos de amenazas reales, con destrucciones físicas de su infraestructura física, eh, que impedía, eh, racionalmente, unir, bueno, con esto es imposible que sigan gobernando. Eh, bueno, lo siguen haciendo. La ministra de tecnología con la que tengo contacto en Ucrania, nos ofreció incluso ayuda, me dijo, oiga, si ustedes necesitan ayuda, nosotros lo ayudamos, o sea, el mundo al red, los ucranianos, ayudando a los chilenos para que entendamos que la tecnología se puede usar. Lo que sí, Chile tiene bueno, y eso tenemos que es nuestra fortaleza. Eh, tenemos lo que tú señalabas, el, la cultura instalada, las personas, las personas tienen sus equipos, tienen, eh, capacidad para conectarse, hay, eh, casi el ochenta y cuatro por ciento tiene redes sociales, o sea, no solo es conectividad, sino que son activos en redes sociales, en todas las plataformas, eh, lo cual es una penetración muy grande. Y con la licitación, eh, se hizo un concurso de yesa, un beauty contest, o sea, la mejor propuesta para adjudicar el cinco G, el cinco G va a llegar al noventa y dos por ciento de la población, o sea, nos queda apenas un ocho. Ese ocho hay que cubrir, y ahí viene internet como servicio público para que tengamos cien por ciento acceso con cobertura, vale decir, hay señal, eh, señal móvil o física. La fibra óptica chilena, que se ha desplegado por el mar, incluso, llegamos hasta Puerto Williams, la comuna más austral del mundo, efectivamente estudié de niño en el colegio, gracias por mencionarlo, eso es en el canal Beagle, al lado del caudorno. Eh, tenemos datos concretos, eh, hay una firma que se llama Ocla, eh, que tiene una aplicación que se llama Speedtest, Speedtest mide la velocidad de conexión. En Chile, cuatro millones de personas anualmente usan Speedtest, como usuarios únicos, para que también vea que la muestra es representativa, y ellos recogen de, de, de cientos y miles de millones de personas data, y tienen medido los lugares donde la, en la internet es más rápido. El lugar más rápido del mundo es Singapur. El segundo más rápido del mundo, Chile, la fibra óptica chilena. O sea, Chile está en el más alto estándar de velocidad, nos entregaron el premio a Chile, en el Mobile World Congress, en, eh, fines de febrero de este año, en Barcelona. O sea, tenemos que sentirnos orgullosos que la infraestructura digital no solo está llegando a mucha gente, sino que es de calidad. Y costos bajos, que es muy importante, los costos permiten a mucha gente acceder a planes de datos. Incluso las redes sociales en algunas empresas son gratis. Y lo cual es fantástico, porque podríamos tener la app del Estado, o sea, la red social del Estado, con, eh, tu, eh, domicilio digital. ¿Y cuál es? Bueno, tú, tú, tú aprietas aquí, entraste a tu domicilio digital, el Estado te explica todo lo que tiene, porque sabe, tú no tienes que postular a nada, tiene toda la data, y te da servicios digitales de calidad. Uno de ellos podría ser el sistema de votación, cuando tengamos hecho todo lo que esté señalado, o sea, resuelto los problemas que son básicos para determinar que es la persona que dice ser, que no está siendo, eh, suplantada, que no hubo robo de identidad, que está funcionando bien, y con todo, con todo esta, esta norma. Nos queda lo poco, entonces, yo espero, que el esfuerzo que queremos hacer con el gobierno, el, este próximo año, eh, permita esta convergencia digital, este, tener una ley de gobernanza, como un paraguas, para que todas las leyes que están saliendo, tú las mencionabas, eh, ciberseguridad, protección de datos, fintech, inteligencia artificial, funcionen de forma armónica, y funcionamos mejor, o sea, hay una oportunidad gigantesca, que a Chile le daría, la gracia de ponerse en, no solo en el liderazgo, sino que también atraer inversión, convertirnos en un país más seguro, no solo físicamente, digitalmente, y atraer inversión, talento, que es lo que las industrias hoy necesitan. Somos industrias más del conocimiento, eh, hoy con un algoritmo, bueno, puedes ganar más que una empresa de cobre, o de salmones. Es, es para poner el contexto de qué significa el dar oportunidades hoy en un país que tiene todo, o sea, somos como la, lo que fue esto en su minuto, cuando nosotros somos, en este momento, tenemos una oportunidad trascendente, con visión estratégica, cables de fibra óptica que van a cruzar el Pacífico, Valparaíso, a Tahiti, y después Australia, por qué no, el Cape to Cape, del del Cabo de Orno, al Cabo de la Esperanza, en en África, eh, siendo ya miembro de donde está funcionando, cable fibra óptica propia de la Antártica, eh, y llegar al cien por ciento de la población, garantizarle para que puedan hacer un uso, y puedan beneficiarse, pero con ciberseguridad. Si no los protegemos en el ciberespacio, vamos a tener riesgos gigantescos, los cuales los vamos a someter a las personas, y por eso hay que hacerlo de forma responsable. Avanzar digitalmente, en transformación digital, con ciberseguridad. Importante la actualización del senador, y senador, ahora ampliemos el foco, eh, un poco, eh, porque cuando hablamos de, acabamos de hacerlo, de voto electrónico, y de todo lo que estaremos tratando hoy, y de todo lo que ya usted ha mencionado, y es inevitable llegar, digamos, al gran tema de la modernización del Estado, ¿no? Un concepto que podría entregarse de muchas formas, porque uno pudiera tomar, eh, como, eh, digamos, dimensión de su diseño, sus procesos, su adaptación a los tiempos, necesidades actuales, o sus herramientas tecnológicas. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando se habla de modernización del Estado? Es decir, ¿simplemente es herramientas tecnológicas, o es un poco más allá? Bueno, es un poco más allá, porque es un cambio cultural. El problema, la digitalización del Estado, es más allá que acompañar el sistema documental del siglo diecinueve, que lo llamamos al siglo veinte, con los computadores que lo usamos de máquina de escribir. El problema es que en el siglo veintiuno no podemos seguir usando un computador de máquina de escribir. No podemos seguir generando documentos en Word, PDF, y administrarle el Estado, eh, con, eh, hojas de cálculo. El, necesitamos pasar de sistemas documentales a sistemas transaccionales. Y ese es un cambio cultural gigantesco. Y no solo eso, usar la data del sistema transaccional con inteligencia artificial para hacer mejores procesos, mejores servicios. Eso ya es una revolución. Eh, no hemos quedado en la prehistoria digital porque seguimos con, eh, computadores muy antiguos, con licencias, algunas veces hasta pirateada, el Estado va a tener que ponerse las pilas porque eso, la nueva ley lo va a impedir, eh, que tiene que tener la última versión actualizada, pero entremos a sistemas de de verdad transaccionales, eh, igual como una cartola del banco, o sea, la cartola del banco, tú sabes, todos los días, ¿qué ingresó, qué salió, cuánto del saldo? Nosotros no podemos administrar el Estado que, eh, con un cuaderno, eh, tipo las antiguas, eh, paquetería, o con una planilla cálculo que alguien puede tener en algún escritorio. Eso es absurdo, eh, es una cosa que no se entiende. Bueno, no se entiende que nuestros líderes políticos hayan, eh, propiciado la digitalización como si fuera que el cien por ciento de los certificados son digitales. Ese es un error, es un error porque yo no quiero un papel, no quiero un certificado, quiero una solución. O sea, no me pida algo, eh, que usted ya tiene, y ¿para qué vamos a sacar un certificado si, si eso ya está valiado? Entonces ahí viene la parte de la confianza digital, para lograr confianza digital, tú necesitas que la transacción sea confiable. Como los humanos desconfiamos unos de otros, usamos el notario, usamos el banco, usamos un tercero confiable. Bueno, cuando tú tienes identidad digital con interoperabilidad, la transacción es la segura, y se acabó. O sea, eso es, ¿no? Nada más. Entonces, todos los procesos empiezan a verse de una forma distinta, pero hay que formatearse digitalmente. Si estamos formateados ahora para el documento, y tenemos un sistema que controla documentos, y pedimos muchos documentos. Hay un cálculo, lo hice, lo he hecho en los foros marítimos, la cantidad de documentación marítima generada en un año en los puertos de Chile, en resmas de papel, son veintiséis mil resmas de papel, eso equivale en altura a ciento treinta metros de altura, o sea, una torrentel, es lo que nosotros, imagínate, la cantidad de árboles de agua, lo que significa, pero eso cabe en la cuarta parte de un disco duro de un terabyte, o sea, en data digital no es nada, pero no es por el hecho de solo salvar los árboles y cuidar el agua, es porque los procesos en papel son complejos, porque pueden ser alterados, puede haber fraude, son demorosos, son más caros, todo es complicado, el proceso digital con certificación digital, con trazabilidad, con interoperabilidad, que da certeza jurídica, te asegura que esto va a fluir y va a fluir más rápido, entonces podemos ganar varios días en lo que significa el movimiento a la carga, imagínate lo que son días de menos movimiento, por menos papeles, por menos espera, porque estamos mejores coordinados, aquí se coordinan, en Europa, yo participo de la comisión parlamentaria mixta, eso está en el acuerdo de alianza con la Unión Europea, para revisar nuestros acuerdos, acabamos de firmar un acuerdo que va a dejar a Chile posicionado muy bien, el acuerdo más avanzado que se haya firmado en el último tiempo, noventa y nueve coma seis por ciento, todos nuestros productos ingresan, pero también es un acuerdo político, de visión política y de política pública europea y de cooperación, nosotros ya no somos sujetos, nosotros triangulamos, ayudamos a generar que las cosas mejoren en algunos lugares, entonces entendiendo ese fenómeno, el mundo avanza, requiere de comercio, el comercio es marítimo, yo te ponía por eso el ejemplo de los documentos marítimos, bueno usemos esta transformación digital del Estado y de los privados, que se tiene que hacer conectada, con confianza digital, al mismo tiempo. El Estado lo tiene definido por ley, la veintiún mil ciento ochenta, es una ley que entró en vigencia este año, tiene cinco años, o sea, el dos mil veintisiete, va a terminar el periodo de ejecución, parte hablando, y es lo que pusimos, la fase de interoperabilidad, y termina con la notificación del Estado, que es el Estado informándole a la persona en su domicilio digital, que probablemente sea esta app de gobierno, que yo te decía, ¿qué está ocurriendo? Y es el relacionamiento digital del ciudadano con el Estado para evitar que el ciudadano tenga que ir a hacer una fila o algo, o alguien se salte su lista espera porque va a tener visibilidad completa. Todos estos elementos de desconfianza sacan. Tiene que transformarse primero el gobierno central, tres años, los tres primeros años, después los gobiernos regionales, y finalmente los gobiernos comunales, las trescientas cuarenta y cinco comunas. Ojalá tengan un ERP, se llama así, digital, para evitar todo esto que vemos, todos estos fraudes, estos malos usos, si todo eso se controla cuando uno tiene la data igual que la cartola, y pone la inteligencia artificial detrás de revisar todo lo que está pasando, que es mejor incluso que la contraloría. O sea, podemos tener procesos con más certeza, con más confiabilidad, con más transparencia, que incluso mejoren la probabilidad. Esto trae muchas ventajas económicas, tú puedes aumentar entre un 0,4 y un 2% el PIB, solamente con estas medidas, y eso es muy concreto. Deja de gastar en muchas cosas, en trámites inoficiosos, en papeles, muchas cosas que están hoy en día gastándose innecesariamente, y focaliza para lograr lo que queremos, ayudar a las personas que lo necesiten, y darle más facilidad a las empresas para que ellas puedan hacer algo de fundamental. Chile depende del comercio a nivel mundial, somos el país que más tratado de libre comercio tiene, el 94% de la carga se va por mar, o sea, los puertos son esenciales, y tenemos que partir por un lugar es por los puertos, y si aumentamos la capacidad de producción, aumenta la recaudación, podemos ayudar mucho más sin tener que estar aumentando tasas o todo. Entonces la propuesta es mejoremos nuestro proceso para aumentar la capacidad de ayudar a la gente, y como vamos a crecer, vamos a poder construir adicionalmente, Rafael. Hay un punto dentro de todo esto, que es que la división de gobierno digital, que actualmente se encuentra en las express, estaría pasando al Ministro de la Hacienda, ¿no? Dentro de todo esto que nos está contando, ¿cómo evalúa esta decisión, ¿no? ¿Qué implicancias, beneficios, potenciales o potenciales riesgos podría tener estos potenciales retos? Bueno, la división de gobierno digital depende en estos momentos de la subsecretaría de la presidencia, la SECPRES, y esa depende del ministro Elizalde, que es un ministro político que tiene que estar haciendo el relacionamiento con el Congreso. Algunos dicen que es el coordinador de todo, la verdad es que los ministerios cada uno hace lo que quiere, le cuesta mucho a los ministros que tienen que hablar con el Congreso lograr los acuerdos con cada uno, porque hay demasiado compartimentaje, esto se habla siempre de los silos, los feudos. Hacienda tiene quizás el silo más poderoso, la la DIPRES, todo lo que es presupuesto, pero también tiene la movilización del Estado, y tiene ciertos sistemas que son propios, que nos ayudan, tiene todo lo que es el comercio exterior, el CISEX, por ejemplo. CISEX es un sistema documental que tenemos que transformarlo en uno transaccional, sacar todos estos papeles, tiene todo el tema de el servicio de impuestos internos, tiene aduanas, o sea, tiene órganos que nos ayudan a destrabar rápidamente, pero tienen que conversar con otro ministerio, justicia, que es donde está el registro civil, el registro civil debe ser nuestro Google, no lo tenemos, entonces tenemos que hacer que conversen primero esos dos ministerios donde se está moviendo toda la capacidad de gestión de ingresos del país, con el otro que está registrando a las personas, y algunas cosas, los vehículos, por ejemplo, que partan funcionando mejor. Yo creo que queda analizándolo bien, porque esta es una decisión intermedia, yo en lo personal, como el tema es tan relevante, ojalá en algún momento podamos tener una agencia como lo hizo Uruguay, de transformación de la sociedad civil y de gobierno, o sea, transformarnos digitalmente para usar todos los beneficios que tienen. Pero por lo pronto creo que nos va a mejorar la capacidad de avanzar si cambiamos desde la visión de gobierno digital al Ministerio de Hacienda, la subsecretaría de Hacienda, que conoce del tema que tiene modernización del Estado. Hay distractores, como en todas las cosas, se está discutiendo en estos momentos en la Comisión de Hacienda, va a votarse, y lo más probable es que creemos que ojalá tengamos los votos para ayudar a transformarnos digitalmente, porque en 2024 van a aparecer varias leyes que se van a tener que empezar a cumplir. La nueva ley de protección de datos personal, el GDPR siguiendo el reglamento europeo, la nueva ley de ciberseguridad siguiendo la directiva NIS-2, la ley de FinTech, que ya está y que habría que ver, vamos a tener que ver la regulación de inteligencia artificial, y si esto no está armonizado, si el Estado no está a la misma velocidad, vamos a tener un problema. La Unión Europea envió una misión aquí a América Latina, como parte del Global Alliance, ellos tienen una cantidad de miles de millones de euros muy grande, y este Global Gateway, que se llama la iniciativa, tiene la bajada de Digital Alliance para América Latina. A Chile llegó una misión de cuatro personas, de cuatro organismos de cooperación, el de Estonia, EG Academy, el de Francia, Expertise France, la FIAP, que es el órgano español, y GIS de Alemania. Son dirigidos por la persona de EGA, que es de Estonia, para apoyar en todo lo que es gobernanza de datos, protección de datos, ciberseguridad, no solo a Chile, a los países acaban de tener su reunión inaugural en Cartagena, India, pero están basados desde Chile la gran mayoría. Entonces, tenemos la oportunidad de alinearnos con política pública, tener expertos, recurrir para las dudas, y lograr avanzar. Si no logramos digitalizar al Estado, el Estado va a seguir funcionando de la forma que lo vemos. Totalmente desconectados unos con otros, con las cosas complejas, con una permisología interminable, en donde los procesos son infinitos. O sea, eso no lo podemos sostener porque está impidiéndole al país desarrollarse, a las personas recibir los beneficios, dar las oportunidades que se quiere. El tratado este con Europa llega hasta las pymes, o sea, las pymes, las más pequeñas, pueden estar siendo parte de nuestro esfuerzo exportador. Pero si no nos digitalizamos, no lo vamos a poder hacer. O sea, si no nos digitalizamos, desaparecemos. Esa es más o menos la conclusión, y por eso es tan importante que la ley 21.180 se cumpla, y esta fase de interoperabilidad con identidad digital nueva sea el primer salto. Si no lo hacemos bien, vamos a frustrar todos los esfuerzos que estamos haciendo ahora. Senador, ha aparecido varias veces una palabra en esta conversación que dice interoperabilidad, ¿no? Y quisiera ponerle foco un poco en eso, para que entendamos exactamente qué es, y además cómo estamos en esto, ¿no? Hay una experiencia que puede tener cualquier ciudadano común que nos esté escuchando, que haya pasado por hacer un trámite, y que le pidan un documento, una información que eventualmente ya la han solicitado en otra parte, o una información que se supone el Estado ya debería tener, y parece que por ahí va un poco el asunto, senador. Entonces, ¿qué nos podría contar al respecto si, porque detrás de estos hechos cotidianos está este concepto que es muchísimo más complejo? Mira, los datos, y los datos personales, vamos a partir de lo básico, las personas somos, tenemos propiedad privada, y esa propiedad privada son nuestros datos personales. Los datos personales cuando se entregan a un tercero, al Estado, o a las empresas, todas las empresas que nos piden los datos, se entregan con un consentimiento, o sea, uno entrega algo para un fin específico, la finalidad, y ese dato se ocupa para mantener el contacto, para un plan de fidelización, para uno, lo que uno definió. Si el tercero no hace uso correcto de esos datos, lo usa para otras cosas, tiene que ser multado, no ha cumplido el contrato, el contrato se hace en base a este consentimiento, y eso es lo que fundamenta el derecho que tenemos a la protección de nuestros datos privados en la Constitución, la Constitución nuestra, vigente, artículo diecinueve, el mismo que protege la vida, protege los datos personales. Entonces, las personas tenemos que sentirnos dueñas de nuestros datos, y ejercer los derechos de los datos. Algunos no lo saben, creen que, no, somos dueños, todos tenemos propiedad privada, son nuestros datos personales, los entregamos con un consentimiento para un fin específico. Esos datos residen en sistemas, siempre están los sistemas. Entonces, ahí viene la primera problema, que es cuando los sistemas no conversan, o sea, cuando tú tienes que, por ejemplo, pedir algo a través de un formulario, y te vuelve a pedir tu fecha de nacimiento, o si estás casado, o qué género tienes. Oye, pero si esto ya lo he entregado, o sea, ¿por qué tengo que volver a repetir? El primer principio a aplicar es el once only, una sola vez entrego el dato, y después se ocupa, y nacimos todos con un root, está bien, pero ese root después hay que cuidarlo, para evitar que se ocupe para otras cosas, y solamente se necesitará para cosas bien específicas, pero a ese root está asociada toda la data que se requiere, y si se produce algún cambio, todos tienen que saber que ese cambio ocurrió. ¿Qué nos pasa ahora? Que ahora se comparten base de datos, entonces le entregan, hacen un convenio con la versión, uno con el otro, y le entregan todos los datos, pero al entregar los datos, ya se desactualizaron el mismo día, porque ese día hubo varios cambios. Entonces, obviamente, la información no está al día, y ¿por qué no está al día? Porque no tenemos la capacidad de consultarlo. El dato que es fuente única, que recibe en un servidor, por ejemplo, coloquemos el registro de automóvil, la patente que está asociada a una persona. Bueno, ese dato lo maneja un sistema que es específico para eso, ¿no? Y ese dato no se le entrega como paquete a nadie. Si alguien necesita consultar el dato por algo que tiene sentido, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, bueno, esa información se entrega actualizada, y así uno sabe si cambió de propietario o no esa placa patente, por ejemplo. No lo estamos haciendo de esa manera, y cada sistema, cuando tú ves, por ejemplo, quieres sacar la patente en otro lugar, no, es que no está cargada la data, es que me tiene que, entonces, a ver, aquí está pasando algo. Bueno, estos ejemplos pequeñitos son cientos, miles, lo podemos decir, con las direcciones de obra, los permisos, con los trámites de exportaciones o importaciones a doneros, o sea, cualquier cosa que tú veas, una cantidad de certificados y papeles increíbles para algo que, si ya está la información, o sea, qué es lo diferente que falta para agregarlo y cómo se recupera. La interoperabilidad, entonces, consiste en, primero, detectar fuentes únicas. ¿Quién es el dueño del dato? El dueño me refiero de la gestión. Si son datos personales la persona, pero le entregó la gestión para los trámites al tercero, y después los datos empiezan a ser consultados. Al ser consultado, se requiere tener trazabilidad. La trazabilidad es saber quién se metió al dato. ¿Por qué? Porque no quieren que se meta a mi dato. Había ahora recién una situación que se produjo en el sur de una persona que se metía a los datos médicos y sacaba datos médicos de alguien por un tema relacionado con pareja y otras cosas. O sea, estaba usando una credencial no autorizada, alguien le había prestado la clave, y ahí tenemos un problema, las claves no se pueden entrar, entregar, para que pudiera acceder al historial clínico de una persona. Es información sensible, que no se puede meter para algo que era particular. Estonia también tuvo sus casos cuando partió este sistema, y descubrieron, por ejemplo, que un policía hacía consulta de una ex novia para ver en qué estaba metida. Bueno, lo detectaron y lo expulsaron. Porque la trazabilidad permite saber quién puede acceder al dato, por qué, y si alguien accede de forma fraudulenta, detectarlo y no permitirlo y perseguirlo. Para darnos garantía, seguridad. Por eso yo entrego mi información, porque la van a cuidar y solo se va a ver cuando se necesite ver para algo específico. Lo segundo que tiene la interoperabilidad es integridad. Los datos que circulan están encriptados. Aunque se metan adentro, no lo van a poder ver. Y eso evita también la encriptación que pueda ser modificado. Porque lo peor que tú puedes hacer es entregar un dato que después te lo modifican y te meten en un problema. O sea, ¿cómo yo confío en un sistema que no sé quién se mete, si los datos lo puede ver alguien, si el dato lo puede cambiar alguien? Todo esto, si uno tuviera que traducir, ¿qué es interoperabilidad? Es confianza digital. Hemos diseñado un sistema que permite que las personas puedan confiar en esta transacción, que está diseñado para que el dato esté, el original, donde corresponde, respaldado en otro lugar, por si se cae el sistema, el otro sistema redundante exista y se recupere rápidamente. O sea, no venga a ocurrir una parálisis por un tsunami digital o un terremoto digital. Van a haber varios edificios y si se cae uno, los otros se van a aguantar. También va a tener la velocidad de acceso. Algunas veces uno dice, mire, no es posible hacerlo porque no aceptamos más de 100 consultas por segundo. Bueno, hay un problema de diseño y si se necesita tener una capacidad Google que tiene millones de consultas por segundo, bueno, hay que tener esa disponibilidad para poder atender los requerimientos, porque el mundo es digital, la economía es digital y los gobiernos son digitales. Esos son los desafíos, o sea, el entender que el cambio es un cambio cultural para pasar a un sistema donde el valor está en los datos. Los datos tienen que recibir como fuente auténtica en esos lugares donde se captura, que son los que cuidan los datos, y se accede a ello con las autorizaciones de vías. Si no existe autorización, no se puede hacer. Si es una autorización judicial para perseguir un delito, obviamente, es un caso particular. Pero si no, los datos están siendo protegidos y se están ocupando para lo que tiene que hacerse y no se están cambiando. Entonces, interoperabilidad es una palabra difícil para decir, esto es más allá que conectar dos computadores. Ah, es traspaso de datos. No, esto es un poquito más, porque el traspaso se hace con seguridad y con certeza que nos dé la tranquilidad para poder decir, mira, esto es. Y no es otra cosa, es esto. Ese es el fenómeno de entender por qué las tecnologías del siglo XXI se basan en datos, pero datos seguros, y datos que pueden ser intercambiados entre varios y están autorizados para lograr. ¿Qué es lo que no queremos? Que, por ejemplo, se perfilen a las personas y que se sepa exactamente qué es lo que está viendo, lo que ocurre cuando los datos se entregan, especialmente la gente joven, que no cuida mucho su privacidad, dice ya, acepta todo. Si hay un pasaje para Brasil y me lo puedo ganar, estupendo, entrego todos mis datos. Pero que están entregando mucho más, están entregando toda su guía, todos sus hábitos, todas sus cosas. O sea, tenemos que entender lo que significa nuestra privacidad y nuestra capacidad para tomar nuestras decisiones y que no venga una máquina a perfilar y a decir qué tienes que comprar, con qué te tienes que cazar, qué tienes que hacer. Es lo que estamos viendo hoy en día en las redes sociales, en Tinder y otras cosas. O sea, hay un problema que tenemos que resolver como humanidad y que por lo pronto tiene que partir con ciertas reglas. Llevamos apenas 30 años en este ecosistema. Internet recién, cuando se lideran los protocolos HTTP, si Tim Bernsley fue en el CERN en Suiza, el mismo año que se cae el muro en Berlín, eh, aparecen los protocolos HTTP, o sea, se derrumba la Unión Soviética y aparece este mundo del World Wide Web, que lleva 30 años, un poquito más, nada más, o sea, estamos recién partiendo. Si ya llevamos todo esto avanzado, imagínate lo que va a pasar en los próximos 30 años. Tenemos que tener reglas claras ahora y usar muy bien la data. Por lo pronto, eh, palabra difícil de interoperabilidad, pero es confianza digital, tener confianza que esto está funcionando y está funcionando como corresponde, que están todas las medidas de control tomadas. Me recuerda, senador, una una frase que leí en alguna columna que decía el ciberespacio es el primer ecosistema construido totalmente por el hombre. Muy interesante ese punto y y nos pone muchísimo desafío. Y senador, hay dos palabras que han estado apareciendo constantemente en esta conversación, confianza y seguridad. Yo recuerdo haber asistido a una conferencia suya donde mostró un gráfico gigante que parecía como bastante complicado y en el que se veían términos y títulos como ley de protección de datos personales, ley de de la ciberseguridad, gobernanza de ciberseguridad, ley de de protección de infraestructura crítica, entre muchos otros, ¿No? Y y hace apenas unos días se aprobó por amplia mayoría la iniciativa que generó una nueva institucionalidad, ¿No? Que promete este fortalecer este trabajo, ¿No? Que es preventivo en materia de seguridad digital. ¿Puede explicarnos de qué se trata? ¿Cuál es una novedad de los pocos principales? Efectivamente, en el primero en la Cámara de Diputados, con todos los diputados presentes en sala en ese momento, ciento cuarenta y tres, los ciento cuarenta y tres votaron a favor del segundo trámite, el trabajo que había hecho ya la Cámara de Diputados después del Senado, y para la nueva ley marco de ciberseguridad. Es una ley que nos protege a nosotros, las personas, en el ciberespacio, y protege lo que es más importante, los servicios que recibimos de empresas que necesitan de la internet para poder funcionar. Esa infraestructura crítica que es controlada digitalmente, tiene que cumplirse estas normas, tiene que prevenir los ataques, anticiparse a ello, prepararse, tiene que informar cuando los ataques ocurren, tiene que entrenarse para hacer esto de forma eficaz, y la resiliencia, o sea, si se cayó el sistema, ¿cómo nos vamos a reponer? Si eso se hace bien, vamos a poder tener un entorno de seguridad mejor. Esto es gestionar riesgos, que son los nuevos riesgos, los riesgos tecnológicos. Una vez que se votó, pasó al Senado ese mismo día, y ¿qué vimos? Dijimos, bueno, en realidad, si hay un acuerdo político tan amplio en la Cámara de Diputados, si esto se logró de esta manera, podrá tener pequeños detalles, pero preferimos usar la opción de hacer otra ley para hacernos cargo, por ejemplo, de la interoperabilidad y la identidad digital, que es básico para la ciberseguridad, y aprobamos en el Senado con cuarenta y dos votos a favor. Todos los senadores que estaban en la sala, senadores y senadora, una se equivocó, pero rectificó rápidamente, o sea, todos a favor. Y eso es un logro político, digo, porque hemos logrado instalar dentro de los conductores políticos la importancia que tiene el poder gestionar mejor el ciberespacio, donde ocurren los mismos delitos que están ocurriendo en el mismo físico, donde están los portonazos digitales, que te secuestran el vehículo, bueno, te secuestran la empresa con el ransomware, que te hacen fraude, el cuento al tío también, te suplantan la identidad, pero ahora también te lo hacen digitalmente, o sea, todo lo que ocurre en el mundo digital está ocurriendo, perdón, en el mundo físico está ocurriendo en el mundo digital, pero ocurre mucho más rápido y mucho más masivo, y es una industria gigantesca. La única forma de perseguirlo, bueno, es enfrentarlo, para poder generar las condiciones, no solo de seguridad, mejor cultura, sino que también los mecanismos de protección. Con esta ley se crea una Agencia Nacional de Ciberseguridad, una agencia que va a tener que trabajar en el desarrollo de la Política Nacional de Ciberseguridad, que va a tener que gestionar el Centro Nacional de Respuesta Incidente, es decir, Nacional, que se convierte en la autoridad para hablar con el extranjero y cooperar con el extranjero, o también para recibir del extranjero información y alertar a todos los que están. Son sometidos a esta ley, toda la infraestructura crítica, que es básicamente los sistemas eléctricos, sanitarios, los medios de transporte, todo el área de la salud, por ejemplo, la banca, todas las áreas esenciales van a tener que estar sometidas porque dependemos de ellos, o sea, son servicios vitales, y hay operadores esenciales, que sin ellos no podrían funcionar los sistemas. Esta norma que se incorpora no es que se nos haya ocurrido a nosotros, tuvimos la capacidad del acuerdo para decir usemos un modelo que está siendo probado y que está actualizado. La norma europea, que ya venía, la norma NIS, una directiva, las directivas en Europa fijan objetivos para que los países, los 27, definan sus leyes, fue actualizada en diciembre del año pasado, y sale la norma NIS 2. Esa la promulgan en abril de este año en Europa, la NIS 2, y los gobiernos empiezan a trabajar, los parlamentos, en cómo la van a adaptar. Bueno, Chile la tomó, la adaptó, y ya la tiene aprobada. O sea, estamos a la misma velocidad que estas grandes economías, estamos hablando como grupo económico el tercero más importante del mundo, gestionando un área que es muy sensible, que es todo el ámbito de la seguridad digital, la ciberseguridad. Nos deja muy tranquilo entonces que nuestra norma sea una norma estandarizada en Europa a la última versión, la versión número dos, NIS 2, y el desafío ahora es echar a andar este mecanismo, darle un tiempo a la agencia, elegir, las personas se van a elegir, obviamente el presidente va a nombrar al primer director de la agencia, pero después se va a hacer por concurso, alta dirección pública, hasta el segundo grado de jerarquía. Las personas que van a ser contratadas van a ser contratadas con un sistema híbrido, código de trabajo y estatuto administrativo para tomar lo mejor de cada lugar, y así tener expertos que estén bien remunerados, este es un tema no menor, faltan veintiocho mil profesionales en Chile, o sea, la el el la disputa que hay por gente talentosa es grande, pero bueno, hay que generar la instancia. Van a haber también organismos certificadores, igual que la la revisión técnica de los vehículos, que o el sello que te ponen por la instalación, por ejemplo, de un cálifón de gas que llegan con el sello verde, van a ver empresas que van a certificar que está cumpliendo la norma y te van a poner el sello de seguridad, y con eso vas a estar al día y vas a poder cumplir todo lo que la ley exige. La ley no va a sancionar al que es atacado. Hasta que hay todos los todos, o sea, cada segundo hay miles de ataques. El problema son las fallas de seguridad. La falla de seguridad es producto de una persona que no hizo lo que tenía que hacer, apretó el vínculo mal, metió un malware, o no actualizó el sistema, y el sistema, al no estar actualizado, parchado, como se llama, fue atacado por esa vulnerabilidad conocida. Hay vulnerabilidades de día cero, que son las que se descubrieron recién y nadie sabe de ella, o sea, ¿cómo voy a sancionar a alguien con algo que nadie sabía que podía ser atacado? Entonces, no se sanciona el que haya sido atacado, se sanciona el no haberse preparado de buena forma, no haber informado, hay un plazo de tres horas para dar los primeros indicios, porque se gestiona riesgo del momento inicial y se comparte información, los indicadores de compromiso que permiten saber a otros cómo es el ataque, y así evitar que ese fuego, que partió en un lugar, se expanda, igual que los incendios forestales, tú vas a tratar de apagar inmediatamente donde hay un foco para evitar que vaya a tomar toda la paradera. Lo mismo, acá en el ciberespacio, los cortafuegos de tierra también tienen que ser cortafuegos digitales, y se tiene que tener la rapidez para poder ejercerlo todo al mismo tiempo. Entonces, esta autoridad coordinadora nacional va a hacer eso, también define un CECIR de defensa, que va a tener una capacidad distinta, porque obviamente el Estado tiene que saber reaccionar. Fíjate que la ley, en el artículo, hay un artículo que señala las cosas que no se pueden o no se pueden hacer por las empresas reguladas, y una de las que dice, usted no puede tener, tiene que tener una respuesta responsable, un ciberataque, usted no puede partir atacando. Pero también, pues, si tú no lo dices, cualquier empresa, ah, me atacaron, entonces yo ataco. No, no, es un tema de Estado, y el Estado verá que la atribución, quien atacó hoy, tomará las medidas, porque las medidas de Estado pueden ser, no un ciberataque del Estado, el artículo cincuenta y uno de la Carta de Naciones Unidas, el de la legítima defensa, puede ser un ataque físico, kinético, o sea, yo lanzo un misil donde me están atacando, porque estoy siendo afectado, la ciudadanía está siendo afectada, se ha producido una crisis gigantesca, producto de un mal uso del ciberespacio de forma ofensiva por algún actor estatal o no estatal que tenga esa capacidad. Entonces, un tema serio, aquí no hay frontera, todos estamos a un clic de distancia, y una persona, una, puede generar un genocidio, lo que nunca habíamos pensado que podía ocurrir, bueno, en el ciberespacio sí se puede dar ese tema. Eso es, Rafael. Muy interesante, este, la logro, porque me consta que ha estado trabajando muy intensamente en esto durante mucho tiempo para que se se produzca. Estamos llegando al final de este episodio, y quisiera preguntarle dos cosas muy pequeñas, adicionales, ¿no? La primera es que usted participó en la en la comisión parlamentaria para la firma del acuerdo de asociación actualizado entre Chile y la Unión Europea, ¿no? Y contemplando tanto el acuerdo marco avanzado como el acuerdo comercial inteíno. De hecho, estuvo hace poco en Bruselas, y además dijo que esto permitirá potenciar a las pequeñas y medianas empresas, y a las pymes también. ¿Cuál es el aporte concreto en esta materia, y sobre todo en los asuntos asociados también a la tecnología? La Unión Europea tiene una gracia que es un es un conglomerado político bastante diverso. Uno no puede decir que es de de un sector político. Hay de todos, todos también representados, y los acuerdos a los que ellos llegan también son bastante consensuados, o sea, para política pública, que es lo que nos interesa a nosotros, es una buena fuente de inspiración. No es que tengamos que convertirnos en un país europeo, o copiar todo. Hay que saber, entender, y adaptar. ¿Qué es lo que hemos visto entonces? La capacidad que ellos tienen de desarrollarse tecnológicamente usando las tecnologías digitales. Hay países que lideran esto, España, por ejemplo, en instalación de de figura óptica, a otros países que la digitalización es total. Y ellos sí demandan productos que son específicos, pero que requiere, y ahí viene el mensaje para la PyME, no sólo la denominación de origen, sino que la certeza de que lo que se está comprando ha sido producido de la forma más responsable, por los altos estándares que exigen. Lo que tiene que acompañar nuestros productos, más que el certificado de calidad ISO 9001, yo tengo todos mis procesos certificados, que ya la gente dice, bueno, si yo puedo hacer salvavidas de plomo con ISO 9001. El tema es cómo garantizo que la información que estoy recibiendo es completa y es veraz. La posición GPS donde se obtuvo el producto, la foto probablemente de la persona que trabajó, sus leyes sociales que están todas pagadas, la remuneración que fue justa, los temas medioambientales que no está contaminado, pero medido por un sensor. Mirá lo que te estoy diciendo, o sea, y eso, bueno, con confianza, confianza digital, o sea, interoperabilidad. Europa está discutiendo en estos momentos su acta europea para la Europa interoperable, porque ya se dieron cuenta que es la forma para confiar unos con otros. Nosotros expresamente se van a respetar las denominaciones de origen, o sea, el queso feta es griego y el parmesano es italiano, pese a que van a tener una cantidad de problemas gigantescos por otros acuerdos que tenemos, pero también tenemos que respetar algo que es esencial, o sea, si creemos en la denominación de origen para que nos respeten a nosotros, o sea, el salmón que es de tal fiordo, o los productos que vienen del archipel o Juan Fernández, bueno, es de ahí, no viene de otro lugar, no se ha falseado ni se ha creado nada y esa cadena de custodia digital acompaña. Gran desafío, gran desafío porque no es un tema de las grandes empresas, fíjate que las pequeñas empresas también lo pueden hacer. Hoy, incluso empresas que funcionan con carros de compra en Instagram, tienen todos los elementos para poder incorporar el subproducto y tener los productos enviados. Entonces se transforma finalmente en un tema logístico, en cómo llegar de forma segura al contenedor para que esto se vaya como corresponde al puerto y llegue a la cadena de distribución, porque los mercados europeos son mercados bien específicos y bien focalizados, o sea, no es como China que tú tienes que tener una cantidad de contenedores para abastecer gigantesco, ahí es muy difícil la pyme, pero Europa sí, porque una comunidad quiere solamente esto de este lugar y entró al producto directo, entonces hay oportunidades nuevas. Pendiendo eso, tenemos que buscar la oportunidad, es decir, ya nos conviene, partamos con las más grandes obviamente, pero empecemos a ayudarle a las más pequeñas a hacer lo mismo, porque es el producto el que el que manda y la demanda es de ese producto especial. ¿Qué nos dimos cuenta? Que las pymes de mujeres obtienen mejor demanda y mejores precios que las de hombres, por algo curioso, o sea, tú tienes ahí un dato concreto, bueno, usémoslo, si es una realidad, y démosle más oportunidades porque van a poder hacer cosas que no se podían hacer en otros medios. Entonces la data nos empieza a dar información relevante de cómo apoyar. Para eso tenemos ProChile, por ejemplo, tenemos todas las embajadas, todas las redes, tenemos una capacidad de transporte logístico gigantesco. Chile en logística, yo solo quiero poner un punto, después de Estados Unidos y China, China y Estados Unidos a dos potencias, el tercer usuario del canal de Panamá es Chile. Tenemos una capacidad de conectarnos gigantesca y que hay que usarla bien, y tenemos que llegar con nuestros productos a todos lados, o sea, abrir no solo a las grandes empresas, a las medianas y también a las pequeñas, pero con digitalización, porque es imposible hacerlo de otra manera. Y si esa digitalización es con confianza digital, ten la certeza que los productos van a llegar mucho mejor y todo el mundo va a saber por qué, porque mire, yo sé exactamente cómo se obtuvo, cómo transitó esto de la granja al plato, o sea, el contenedor iba con tal temperatura, el contenedor no fue abierto, la temperatura se mantuvo, llegó a destino como corresponde, o sea, certeza absoluta con data que lo que se está enviando es un producto de calidad que no ha sido alterado, no ha sido modificado, y que se ha mantenido todas las normas que se esperaban de él. Eso es lo bueno en trabajar con la Unión Europea, uno dice, tiene muchos estándares, muchas cosas, pero del momento que uno la parte cumpliendo por diseño, funciona. La ley, marco de ciberseguridad, dice entonces dos cosas, este es uno de los principios, el último, el ocho, que me gusta mucho. Todos los sistemas que nosotros diseñemos tienen que ser, y usemos obviamente, diseñados con privacidad desde el principio, desde el diseño, privacy by design, pero también privacy by default, o sea, por defecto. Entonces tú diseñas privacidad desde el diseño y por defecto, y lo mismo ciberseguridad, security by design and security by default. No es que no le puso el ticket, no, 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 no me venda algo que no era seguro, que no era privado, o sea, yo después veré qué libero, pero tenemos que partir usando las cosas desde un inicio bien. Y ese es un cambio, es un cambio no menor, pero que también nos obliga a todos a hacer mejores cosas y entender los mercados, se han puesto cada vez más demandantes, y los primeros en adaptarse, fíjate que no son los más grandes, ni los más fuertes los que sobreviven, ni los más inteligentes, son los que se saben adaptar mejor. Entonces si adaptamos nuestra capacidad exportadora a esto, créeme, vamos a ser muy eficientes, muy rápido, y obviamente con un retorno instantáneo, se va a poder medir como un impacto en la economía. Eso, Rafael. Eh, senador, eh, muy muy interesante todo lo que nos ha contado, y no quiero, eh, terminar, este, en este último minuto que nos queda, sin hacerle una pregunta, tomando el término que utilizó en su columna de dos mil veintiuno con entonces constituyentes Felipe Arbueno, ¿Qué nos falta entonces para ser una verdadera república digital o un país digital, ¿No? ¿Y cómo vamos en ese camino? Mira, el primero creernos a nosotros mismos, y muchas veces, eh, aquí está todo, está toda la tecnología, está todo el talento, y tenemos los recursos, pero no creemos en que somos capaces de hacerlo. Hay una barrera cultural gigantesca, y eso es la trampa de los ingresos medios, la trampa de los ingresos medios, es no creer que tenemos todo el potencial para pegarnos un salto. Esa aceleración que uno lo ve, hay aceleradoras para las startups, bueno, es la aceleradora del país. Entonces primero, creámonos en nosotros, y usemos las cosas que nosotros hemos fabricado, generemos esta industria cuatro punto cero, basada en el conocimiento, en la innovación, eh, démosle la oportunidad a las personas, tal como te decías, desde conectarlas a todo, garantizarle acceso universal, eh, pero para bien. Si somos capaces de creernos el cuento, nos vamos a transformar, pero si no, vamos a seguir, es que esto no se puede, es que siempre se ha hecho así. Todas esas excusas, eh, que usamos para, eh, complacernos nosotros mismos, y no entender que tenemos una oportunidad extraordinaria. Todo el mundo se sorprende, pero ¿cómo Chile sigue ahí y no, y no pega ese salto? Bueno, si nos creemos nosotros, y hacemos ese cambio mindset, o sea, el formateamos digitalmente, porque la oportunidad, la tecnología, no es ni buena ni mala, es neutra, no es ni la izquierda, ni el centro de la derecha, es de todo, y si entendemos que este es un medio que nos va a permitir confiar en nosotros, disminuir la permisología, aumentar las ventas, generar mayores oportunidades, lo tenemos todo, ¿sí? Si solamente basta el compromiso político. Aquí está la ausencia de liderazgo, fíjate que los liderazgos políticos en esto no hay, creen que como que no hay voto acá, oye, si esta es la sociedad real, o sea, el mundo se mueve así, todos los jefes de Estado hablan de estos temas, nosotros aquí estamos todavía en la discusión partizana, chiquitita, la trinchera, y no estamos viendo lo que significa este salto digital gigantesco, estas aceleraciones que tenemos, y la economía chilena puede salir rápidamente adelante si somos capaces de ver estas oportunidades. Entonces, ¿qué le falta? Creámonos el cuento, o sea, todo el resto está, infraestructura digital, tecnología disponible, está lento, pero por montones, pero no nos creemos, tiene que venir a alguien, y no, no somos capaces, si quebramos eso, si hackeamos el sistema, vamos a lograr acelerar. Muy, muy, muy acertado lo que dice senador, porque no es un desafío esencialmente tecnológico, sino un desafío esencialmente cultural, no desafío de autoconfianza, de como dice, creer que nosotros mismos, y dar el salto, no caer en esa trampa a los ingresos medios, y seguir adelante con mucho entusiasmo en esta, en esta ruta digital. Muchísimas gracias, senador, por esta interesante, y esclarecedora conversación, pues este tsunami de conocimiento y datos, estoy todavía procesando, este, todo lo que hemos conversado. Y, y a toda nuestra audiencia, también muchas gracias por, por acompañarnos, eh, quedan cordialmente invitados a un nuevo y cercano episodio de talks, y de Fundación País Digital, y del foro de líderes de los objetivos de desarrollo digital. Muchas gracias una vez más, senador. Muchas gracias, Rafael, feliz navegada, felices fiestas, y nos vemos el próximo año, que tengamos muy buen año dos mil veinticuatro para avanzar en la república digital. Muchísimas gracias, senador, igualmente, felices fiestas. Gracias. 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 Gracias.